buenas buenas vamos ahora venimos a otra aventura ahora venimos con estos chavalones ábrele ahí con qué vamos a pescar vamos a pescar con camarón vivo ándale vámonos tiene que usar la botella porque se le olvidó la caña bueno vamos a ver qué nos espera no y bueno no no los dientes sí Vamos a ver cuantos piden. 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 Vamos a ver cuantos piden house. Vai, pam,NER. Si, va, pam. Vamos a ver cuantos piden. Si, va. — Ve y exceptions. Pa approved. Do not use it piden. ¿Qué es esto? ¿Vamos a ir? ¿Como es? 18 y fe 18 y fe ¡I told you! ¡I told you! ¡Whaaaat! Gracias por ver el video.